Cuidado con la gravedad que siempre va a existir Siempre tiene que bajar lo que un día va a subir Los pies siempre en la tierra y la mente en las nubes Y no sé lo que me espera pero sé lo que ya tuve Siempre he pensado en grande desde que empecé en esto Nunca me dejé de nadie y perdón si les molesto Todos no pensamos iguales pero ese no es mi pedo Como ganas tal de paz que siempre tres son las que encierto Y a los que me han fallado yo los he perdonado Porque yo no soy alguien de rencor y ya sé en quien he confiado Y quien es mi hermano, aquí todos los fecas son innecesarios Y todas las nenas que me han rechazado Ahora llaman, llaman y no he contestado Solo cuelgo y cuelgo, no estoy interesado Amor ya no quiero, ya me ha cansado Aquí vamos de nuevo sin un carro nuevo Solo lo anhelo pero no lo tengo Pero sé que un día valdrá todo el esfuerzo Y por mi familia me voy a ganar el puesto Aquí vamos de nuevo sin un carro nuevo Solo lo anhelo pero no lo tengo Pero sé que un día valdrá todo el esfuerzo Y por mi familia me voy a ganar el puesto No me hagas cortes y no te asombres Si un día de estos duplico lo que cuesto No te hagas el hombre Si bien te conocen lo que soy Yo lo demuestro nunca más y nunca menos Quiero el cinturón de campeón En mi cuerpo quiero dar un rol por Plutón Por supuesto quiero el corazón de mi mom Solo eso quiere una razón Para no dejar esto siempre Arriba la quijada Arriba la mirada Que no importa nada De lo que ellos hablan Y ya toman todo el vuelo hacia las estrellas Y las voy a visitar Aunque no sea una de ellas Y no camino por el agua negro Yo no hago magia y de papel No es la casa porque aún no tengo lana No nací en cuna de oro Mucho menos de diamante Están hablando Todos esos loros se mueren por ignorantes Aquí vamos de nuevo Sin un carro nuevo Solo lo anhelo Pero no lo tengo Pero sé que un día valdrá todo el esfuerzo Y por mi familia me voy a ganar el puesto Aquí vamos de nuevo Sin un carro nuevo Solo lo anhelo Pero no lo tengo Pero sé que un día valdrá todo el esfuerzo Y por mi familia me voy a ganar el puesto Y ya Y ya Gracias por ver el video